¡Buenos días, mi córner! ¡Eficiencia! ¡Otra apariencia! Soy un soldado Preparado para la acción Afiel de rabas, papapá Para todos los soldados de Colombia De permiso Quiero volver Para mi familia Volver a ver, por eso Duro hay que entrenar Para en el monte no dejarme matar Soy militar De la guardia presidencial Del ejército O de la armada nacional Mi misión es ando acá A mi patria a defender Y prepararme muy bien Para en la guerra y a vencer No somos aquellos que se rinden fácilmente Que se ponen a llorar Cuando guerra tienen enfrente Pa' eso nos preparamos Pa' eso nos preparamos Cada uno un guerrero Mejor ejército el mundo entero En casa me espera Mi familia y mi esposa Si soy soltero Pues me esperan mis mozas La vida es bella Y tiene muchas cosas Que como militar Vivirlas me hace feliz, papá Entrenamos muy fuerte Y cada día más duro Porque en guerra estamos A eso nos preparamos Pues cuando esté en batalla Yo no quiero morir Quiero ir donde mi familia Y como un héroe salir De permiso Quiero volver Quiero volver Para mi familia Volver a ver Por eso Duro hay que entrenar Para en el monte No dejarme matar De permiso Quiero volver Para muchas chicas Ir a conocer Por eso Duro hay que entrenar Para en el monte No dejarme matar Llevar ese honor Que se siente en el pecho Defender mi pueblo Con mi fusil Y con hechos Muchos no quieren Tal vez miedo tienen Tranquilos Los cuidamos A un lado No los dejamos Oye civil No entiendo por qué No quieres a este grupo De hombres Pertenecer Llevar tu fusil Directo a la victoria Estar con la patria Con Dios Y con la gloria Todos aquí sabemos Que la guerra Hay que irla ganando Por eso Nos preparamos Pa' donde sea Tomar el mando Nosotros soldados de Colombia Nunca vamos a renunciar Y hasta que no haya paz No vamos a descansar Voy a darlo todo En cada entrenamiento Pa' sentirme como en casa En cada enfrentamiento Mi pecho es de acero Por eso entreno Por mi nación Y estoy con Dios Pues a él le pido De permiso Quiero volver Para mi familia Volver a ver Por eso Duro hay que entrenar Para en el monte No dejarme matar De permiso Quiero volver Para muchas chicas Ir a conocer Por eso Duro hay que entrenar Para en el monte No dejarme matar De permiso Quiero volver Para muchas chicas Ir a conocer Por eso Duro hay que entrenar Duro hay que entrenar Para en el monte No dejarme matar Duro hay que entrenar Duro hay que entrenar Para en el monte No dejarme matar Yo. Duro hay que entrenar Del veículo Z ¡Suscríbete al canal!